Yo tengo la cintura de la goma que me narra mucho para el sur Esa es la conciencia de la goma de un hombre por cual bonito usted Me pago en esta va de encer a mi, para el día que aquí Porque monica, él me movió la marita de monica Usted, monica, era el més Mónica, ella te va a ir a ir a ir a ir a ir a ir a la goma de un hombre A mí me quedó con la pasada suerte De que la noto sin confrontación De que la noto sin colombos y sol De la gelada yo no puedo ganar Cuando está la luz, está charlatada Y eso es más que allá, no puedo ganar No tengo la culpa Que yo no voy una noche para ser Dice, no falta nada, ya está calentado Deja, no es que ya no lo pudo en la guerra ¡Claro! ¡Toma la vuelta mamacita! ¡Ale! ¡Ale, a la gente dice que soy mi peor! Y porque yo no tengo pantalón, los cachorros y yo no se me rompieron, y pagadito está lleno de bañón. Y porque yo no tengo pantalón, los cachorros y yo no se me rompieron. Y porque yo no tengo pantalón, los cachorros y yo no se me rompieron. Y porque yo no tengo pantalón, los cachorros y yo no se me rompieron. Y porque yo no tengo pantalón, los cachorros y yo no se me rompieron.